Vivir al lado del volcán Pacaya en Guatemala es vivir en alerta. El poblado El Rodeo es uno de los dos más afectados junto con el patrocinio. Sí, muchas veces más en la noche porque a veces uno no se espera a lo que el volcán pueda hacer en la noche y uno tal vez pueda que está muy dormido o no sé, o que se acueste muy cansado y la verdad sí, es muy peligroso. El Pacaya humea permanentemente y es uno de los más activos de la treintena de volcanes que existen en Guatemala como parte del Arco Volcánico Centroamericano, que integra el Cinturón de Fuego del Pacífico. De vez en cuando se escuchan explosiones que estremecen las casas de los habitantes de esta aldea. Una tenue lluvia de cenizas cae con frecuencia y cubre calles, autos y a las personas. Por las noches el poblado parece iluminado por la lava que expulsa el volcán para luego bajar como un río ardiente por sus faldas. Hemos tenido monitoreos en los últimos tres meses, el volcán ha demostrado incrementos bastante altos, sin embargo hoy hubo una explosión bastante fuerte en horas del mediodía y por esa razón fue que cayó al filo de mediodía por una duración de unos 5 ó 8 minutos, un poco de material, arena fina, entrefina, un poquito gruesa en algunas partes. Por el momento no se han realizado evacuaciones, pero tienen listos varios salones comunales para albergar gente si es necesario. La expulsión de ceniza también daña los cultivos de aguacate y café, principal actividad económica en la zona. Hay muchas personas de que se asustan, pero ya nosotros ya estamos acostumbrados a la vida que tenemos, porque es parte de lo que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces hay muchas personas de que evacúan, pero la verdad es que lo que es nuestro señor San Vicente Mártir siempre nos ha protegido. Sin embargo, Víctor recuerda que el 27 de mayo del 2010 el Pacaya registró una potente erupción que causó la muerte de un periodista de televisión mientras cubría la noticia. Además, provocó daños en cultivos. Membro de salida Más información enalie del estadio Más información en el